Hey Kilaranx, yo oí que te tiene 110 yades, meña Son 110 locas Rantan de locas Kilaran quien tiene En el sur, en el norte, en el este y en el oeste Locas Kilaranx tiene Rantan de locas Kilaran quien tiene En el sur, en el norte, en el este y en el oeste Locas Kilaranx tiene La fula, la chiva, la sombra, la blanca y la morena La pica, la banca, la calva, la sueca y también la coja La que no cocina, me lavas plancha, metila y me mima Para todas esas cosas tengo cada una Una doctora, una psiquiatra y una diabética Una que es actriz, la otra tiene cicatriz, la de colón Bocle, verá, guachitiqui, no me puedo olvidar la de arco iris Rantan de locas Kilaran quien tiene En el sur, en el norte, en el este y en el oeste Locas Kilaranx tiene Rantan de locas Kilaran quien tiene En el sur, en el norte, en el este y en el oeste Locas Kilaranx tiene Le digo la que nunca me falla, la estupida, la piquenosa, la blanca, la gorda ex hermana La que es peluquera, la de poco pelo pelo, corto pelo, largo pelo, liso pelo, rubio pelo, falso y la de raza La que no usa pantalón, la que anda en pantallón, la que usa extension y la que fuma su pegón La que es independiente, la de los ojos café, la que es una de mentes y la chica que es yeye La que me niega la cosa, la golosa, la celosa, la intrigosa, la envidiosa, miedosa, perezosa, la penosa, caprichosa, primerosa, viventosa, correntosa y flinchosa y también la bochichosa Rántate que alquilaran quien tiene En el sur, en el norte, en el este y en el oeste Locas Kilaranx tiene Rántate loca que alquilaran quien tiene En el sur, en el norte, en el este y en el oeste Locas Kilaranx tiene La negra está tras la velluda y la usurpadora La nalazza, la melacrina y la buhonera La loca, la cica, la mocha, la curva y la patuleca Una reina y una tiene figura de Coca-Cola Una con dientes de oro y la que no tiene Una con mente pollito y la que falta Tiente, una que tiene ojito y la otra Tiene ojon y la que quiere tener alquilaran Que le pon Rántate que alquilaran quien tiene En el sur, en el norte, en el este y en el oeste Locas Kilaranx tiene Rántate loca que alquilaran quien tiene En el sur, en el norte, en el este y en el oeste Locas Kilaranx tiene Perigo la que es constituta, la taxis, la atraviesa, la rivalosa, la peligrosa, la policía corrupta La que es de ajeno, la de liga, lo blanco, la que no hace caso y la otra que es un caso Una trabaja para lima y la otra que por vayan es una habla pero no habla inglés Y la otra que habla frase novelera, mentirosa, marimata, guarda espalda, deportista, billetera, pandolera, la folita Rántate loca que alquilaran quien tiene En el sur, en el norte, en el este y en el oeste Locas Kilaranx tiene Rántate loca que alquilaran quien tiene En el sur, en el norte, en el este y en el oeste Locas Kilaranx tiene